Hola que tal, nuevamente estamos por aquí para compartirles un nuevo video En esta ocasión presentaré una página montada en un servidor local realizada con Wordpress Así es que sin más ni menos vamos a comenzar iniciando nuestro navegador Vamos a iniciar con localhost Diagonal Wordpress Vamos a comenzar por conocer un poquito sobre la administración o más bien la construcción de nuestro sitio Para ello vamos a andar con wp-admin Ok, vamos a autentificarnos, entonces vamos a escribir nuestro nombre de usuario En este caso mi nombre de usuario es memo Y nuestra contraseña y damos acceder Bien, mientras entra es importante comentar que al igual que Joomla Wordpress está dentro de la categoría de administradores de contenidos Y también está realizado en PHP Para ello también es importante señalar que Wordpress también utiliza una base de datos SQL En la cual se almacena toda nuestra información Bien, aquí tenemos ya el escritorio de Wordpress De igual forma tenemos el panel de control o nuestros menús Es importante indicar que lo más importante de Wordpress son las entradas Que son los artículos publicados de nuestra página También las páginas, Wordpress cuenta con páginas Y al mismo tiempo se cuenta con categorías Aquí en esta parte tenemos las entradas Vamos a checar tantito como están nuestras entradas Que prácticamente son los artículos que se publican en nuestra página Aquí tenemos tres entradas De este lado tenemos páginas Y algo muy importante también son las categorías Al igual que los otros administradores de contenidos Wordpress utiliza temas o más bien plantillas ya creadas Esta página utiliza también una plantilla De esta forma podemos personalizar los contenidos de nuestra plantilla Nuestra página se llama Centro de Soporte Técnico García S.A.D.C.B. Y bueno, aquí tenemos una vista previa De lo que es nuestra plantilla ya generada por la administrador de contenidos Wordpress Bueno, como ya tenemos armado nuestro contenido Las entradas, categorías y nuestras páginas Vamos a darle un vistazo rápido a nuestro sitio Muy bien, aquí ya lo tenemos listo Nuestro sitio está entonces dirigido Hacia una empresa que se llama Soporte Técnico García S.A.D.C.B. La cual se dedica al mantenimiento, reparación, venta de equipos de cómputo En la parte superior tenemos el logotipo Seguido del menú principal Que son prácticamente las entradas que se relacionan con los menús y categorías de nuestro sitio Tenemos Soporte Técnico, quienes somos Y tenemos Cableo Estructurado y Seguridad Informática Muy bien Seguido Tenemos en la parte de abajo Las categorías principales Que es el mantenimiento, Cableo Estructurado, Seguridad Informática y Venta de Equipo Y bueno, como se dan cuenta Todo es muy sencillo Aquí tenemos algunas entradas que se realizaron Publicando algunos artículos Y finalizamos Con nuestro pie de página Y de esta manera tenemos Nuestro sitio funcionando En un servidor local Con el administrador de contenidos Wordpress Bueno, pues de mi parte es Esta es la presentación De una pequeña página Que fue un proyecto para Demostrar el funcionamiento Sobre administración de contenidos Utilizando Wordpress ¡Gracias!